El tema de hoy es, conociendo a Jesús, le doy gracias por asistir a los servicios de esta parroquia, por darse el tiempo de escucharme. Pido a todos que nos inclinemos nuestras cabezas en oración y todos los ojos cerrados, por favor. Hoy será una hora o un tiempo de decisión y nunca más serás el mismo. Hoy incluso, si rechazas a Cristo desde tu interior, lo pospones, tampoco serás el mismo, porque nadie puede escapar de él. Cuando el joven rico y afligido emocionalmente se retiró de él, cuando escuchó las afirmaciones de Cristo, demos gracias al Señor y ya podemos prestar atención, por favor. Cuando el joven rico rechazó a Cristo, se apartó muy afligido, emocionalmente perturbado, porque cuando rechazas las afirmaciones de Cristo, eso es algo muy serio. Será un tiempo de decisión para muchos de ustedes. Hoy tu vida nunca más será la misma, su hogar nunca será lo mismo. Así que escuchemos con atención y en oración, hoy y con reverencia, el mensaje de la palabra de Dios. Padre nuestro, te damos gracias por este amor de Dios, que llega a todo el mundo y envuelve a toda la humanidad. Por eso mandó a su Hijo a morir por todos nosotros. Y todos estamos incluidos en tu plan de redención. Te agradecemos por esta hora que nos permites compartir tu Evangelio. Nos permites compartir un poco de lo que es Jesucristo. Para los que tienen Biblia, hablamos por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 29. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles, la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársela más señal que a la de Jonás. Pues así, como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y condenará porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán. Porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Dios. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Palabra del Señor. Algo importante, la gente de Nínive se arrepintió y volvió a Dios. Jesús está diciendo en este pasaje, estás buscando una señal. Y Él te dice, yo soy la señal. Yo soy la señal. Y está diciendo la gente de Jonás, escucha el mensaje de Dios. Arrepentidos, y van a levantarse en el juicio como testigos, dijo la reina del sur, reconoció la sabiduría de Salomón. Pero Él dijo, en mí tienes una sabiduría mayor que todas las sabidurías del mismo Salomón. Dijo, eres ciego y no puedes ver. No puedes ver la verdad. Eres sordo y no puedes oír. Él dijo, soy la verdad, soy la luz del mundo, soy la señal. Ahora, cuando te enfrentas a Jesús, ¿cuál es tu reacción? Y aquí vamos a entrar en lo que significa conocer a Jesús. ¿Cuál es tu reacción cuando estás confrontando a Jesús? ¿Cuál es tu reacción, hermano? La reacción de los escribas y fariseos de su época era de hostilidad. Ellos quisieron matarlos desde el comienzo. Ellos le tendieron muchas trampas a Jesucristo. La gente de Nínive era humilde y se arrepintió cuando se enfrentó a Dios. La pregunta que todos nosotros se hace hoy es esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Todos nosotros alguna vez nos hemos hecho esa pregunta. ¿Quién es Jesús? No sólo al que vemos crucificado como una representación de su sufrimiento, del pago que Él hizo de la deuda a la humanidad. ¿Quién es Jesús? La gente está hablando de Cristo hoy en día. Nadie puede escapar de Jesús, ni los ateos, ni la gente que se aleja de Jesucristo. Muchos de nosotros los cristianos cuando decimos ya no me interesa Jesucristo, sin embargo, ese que le da la espalda a Jesús no puede escapar de Jesucristo. Demos un aplauso a Dios, por favor. Hay un sinnúmero de películas, cientos de películas sobre Jesucristo, La Pasión de Cristo que todos tuvimos que haber escuchado, libros, poemas, y hay personas con una pregunta que la sigue remarcando. ¿Quién es Jesús? Nuestra generación no puede escapar de Él. Las buenas noticias para el hombre es que desde 1814 hasta el 2014 se han impreso más de 5.000 millones de Biblias. ¿Quién puede escapar de Jesús con 5.000 millones de Biblias impresas en el mundo entero? Las encontramos en los hoteles, las encontramos en restaurantes muchas veces, en las iglesias, en casas consagradas a Jesús. De hecho, la gente que está completamente desesperada busca una Biblia. ¿Quién puede escapar de Jesús? Él incluso es más grande que cualquier profeta que haya existido después de Él, desde el mismo Moama, un Gandhi, o cualquier otro hombre sabio que haya existido en esta tierra. Para nuestra generación está hablando de Jesús. Él es el tema de conversación. Hoy, en las escuelas, en las secundarias, en todas partes, los jóvenes están hablando de Jesucristo y están preguntando ¿Quién es este Jesús? No podemos escapar de Él. ¿Recuerdan el camino de Damasco cuando el apóstol Pablo fue cegado por una luz muy fuerte y cayó? Y le preguntó al Señor ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres tú de mí? La pregunta de nuestras generaciones, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, cuando comparan a un personaje que lo ven en YouTube, en una novela, en una película de ficción, ¿no creen ustedes que lo comparan con Jesucristo? ¿Quién es Jesús para ese niño? ¿Nosotros estamos haciendo un buen trabajo? ¿Le estamos dedicando tiempo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, en caso de tenerlo, en hablarle de quién es Jesús? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? ¿O solamente somos los típicos padres, abuelos o bisabuelos que nuestros hijos, nietos y bisnietos hablan de nosotros en función de que nos ven orando y rezando todo el día? ¿Quién? Muy pocos. Muy pocos nos atrevemos a hablarle de Jesucristo a nuestros hijos. ¿Por qué no podemos escapar de Jesucristo? Nuestra conciencia y nuestra mente nos dicen que sólo Jesús fue un héroe revolucionario. ¿Por qué es algo más que eso? Él vivió sólo 33 años. Nunca viajó más de cientos de millas. Nunca tuvo una formal educación. Y sin embargo, dos mil años después de su ascensión al cielo, la gente sigue hablando de Jesús. Por ende, nadie puede escapar de Jesucristo. Demos un aplauso a Dios, por favor. Quiero ánimo, por favor. ¡Demen ánimo! Algunos dicen que Jesucristo era un loco. Hay muchos que se atrevan a decir que era un loco. Hay muchos judíos actuales que dicen que judíos se... perdón, muchos judíos actuales que dicen que Jesucristo se suicidó, se imaginan semejante de la femia y sin embargo Dios los ama. Sin embargo, Dios los perdona. Sin embargo, Dios les da lo que quizás ante los ojos humanos no se merecen. Algunos dicen que él era un maníaco, era un revolucionario, pero era un revolucionario porque cambió las vidas y cambió la forma de vivir de la gente de su época y lo que ha hecho en dos mil años y les apuesto que el 99% de las personas que existen en esta iglesia en este momento, Jesucristo ha cambiado sus vidas. Demos un aplauso, por favor, si no es así. Jesús jamás lideró una revolución. Él jamás atentó contra las autoridades de Roma. Jamás él quiso que el César sea depuesto como hoy en día vemos en nuestros países un golpe de Estado. Pero sin embargo, le dijeron que era un revolucionario. Le dijeron tú vienes acá a decir que eres el hijo de Dios, el hijo de un carpintero, el hijo de una mujer humilde llamada María. Y tú dices que eres el hijo unigénito de Dios, tú estás loco. Y todos los días y cada vez que él predicaba en las sinagogas le tendían una trampa. Lo que no sabían o si lo sabían los judíos, los fariseos y los escribas que eran sus grandes enemigos, es que él estaba construyendo un reino espiritual. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice que Jesús hoy en día lo que tiene es un reino espiritual? Él vive en los corazones de todos los que creemos en él. Y cuando trataron de tentarlo, él dijo algo tan grande que se me ha grabado en el corazón. los fariseos le preguntaron ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué era esto? Era una moneda. Y Jesús, lleno de sabiduría y el Espíritu Santo, recibió la moneda y le dijo hagan lo del César lo que es para el César y a Dios lo que es de Dios. Demos un aplauso por favor. La gente dice que representó el estatus quo de su época. Algunas personas dicen que Jesucristo es aquel sobre el que América, nuestro continente ha basado el cristianismo. Quiero contarte que Cristo es el que construye ese otro reino espiritual. Él está construyendo un reino eterno. Él te regala vida eterna y esa es su promesa, darnos vida eterna. Luego hay mucha gente que dice que fue el primer vagabundo. Decían que tenía el pelo largo, que se fue con sus discípulos a una comuna. Sabes que en realidad no sabemos lo que él parecía. No sabemos si él tenía el pelo largo. No sabemos si tiene la barra negra o la barba larga. No sabemos. No sabemos mucho de él. Pero sí estamos seguros que quizás si tenía la barba negra o tenía la barba larga o el pelo largo. O quizás su color de piel no era blanca como muchos los describen. Sin embargo, podemos decir que él sí podía lucir como ellos. Porque en esa época la gente tenía ese estilo. Y por fe podemos decir que él se parecía a lo que hoy en día vemos representado en la cruz. Demos un aplauso al Señor, por favor. Pero Jesús, ¿quién es? ¿Quién es Jesucristo? No podemos escapar de él. Tratamos de huir de él pero ahí está. Él sigue ahí al pie. Él sigue abrazándonos. Él sigue acompañándonos. Él sigue escuchándonos 24 horas al día y 7 días a la semana. incluso cuando le pagamos cuando le pagamos mal cuando no obedecemos sus mandamientos cuando nos portamos con egoísmo cuando nos comportamos mal con nuestro prójimo cuando no somos gratos con nuestros padres cuando no somos gratos con la sociedad cuando no visitamos quizás al profesor que nos dio buenas clases en la escuela o en el colegio cuando no visitamos quizás a nuestros familiares en el cementerio. Sin embargo cuando somos ingratos Jesús nos sigue acompañando. Demos un aplauso más a Dios por favor. Que esta charla es para Jesucristo. No es para mí no es para ustedes es para Él. Y tenemos que rendirle a Él gloria y homenaje. Sabemos algunas cosas sobre Él. Saber que era un hombre. Jesús si bien es cierto nos enseña que era 50% humano y 50% divino. pero ante los ojos de la humanidad de esa época Él era 100% humano. ¿Por qué? Porque Él sufría. Él tuvo sed. Él tuvo hambre. Él vivió las alegrías de la amistad. ¿Quién puede decir lo contrario? ¿Quién puede decir que Él no lloró? Nos demostró que Él fue el Dios encarnado en una carne en su cuerpo y caminó entre nosotros. Gloria a Dios por favor. Sin embargo, muy curiosamente la Biblia dice que Él nunca entró en pecado. De hecho, estuvo enfrente de la gente de su generación y dijo que nunca había cometido un pecado. Dijo que si alguna vez me vieron cometer un pecado nadie pudo decir ni probarle ni acusarlo salvo a los fariseos y los escribas de que Él cometió pecado. No hay una prueba o una tentación que nosotros hayamos vivido en este presente hasta este preciso momento desde el día que hemos nacido hasta el día que Dios nos está regalando que es este gran momento. Todas las tentaciones pasadas, presentes y futuras Jesucristo la superó. Un aplauso por favor. Necesitamos aplaudir a Jesús no a mí por favor. Pero Jesús mis padres le doy la bienvenida a mis papás lo ven haciendo por favor. Decía ser el hijo único encarnado unigénito de Dios. De hecho la escritura dice que al principio fue Él la palabra y la palabra era Dios porque Él era Dios. Demos un aplauso más a Jesús por favor. Él dijo algo tan tan importante que creo es lo que le costó el inicio de su muerte. Todos ustedes han escuchado y han leído el Evangelio. Lo hemos visto en las películas. ¿Cuántas veces los fariseos y los escribas lo desafiaron a Él en todo sentido? Pero cuando Él dijo esta palabra en mi opinión muy personal me da mucha pena decirlo pero comenzó la crónica de su muerte cuando Él dijo yo existo antes desde Abraham yo soy la existencia y soy la eternidad los fariseos y los escribas se miraron unos a los otros se quedaron callados murmuraron como todo cobarde lo hace corrieron a la sinagoga y se inició la sentencia de muerte nuestro Señor demos un aplauso a Dios por favor a Jesús Dicen Él dijo y le preguntó a sus discípulos ¿qué dicen ustedes que soy yo? y Pedro contestó dicen por ahí que tú eres Juan el Bautista que tú eres Elías eres Jeremías y Él le contestó a mí no me interesa lo que el mundo piense de mí yo quiero saber de ti Pedro ¿qué piensas de mí? y eso es lo que hoy esta noche te vas a llevar a tu casa y tienes que preguntarte a ti mismo ¿qué piensas tú de Jesús? Jesús le preguntó otra vez a Pedro y Pedro le contestó tú eres el hijo del Dios vivo del Dios viviente y Jesús le contestó Pedro has pasado el examen ¿has pasado el examen? ¿cuántos de nosotros no pasamos el examen? alcen la mano a los que creen que han pasado el examen alcen la mano a los que creemos que hemos pasado el examen seguro todos nosotros en algún momento hemos negado a Cristo con nuestras acciones y nuestra conducta los que muchas veces creemos que somos muy humildes y vivimos una humildad disfrazada una humildad falsa y eso es negar a Cristo nosotros tenemos que vivir lo más apegado a como Él lo vivió Jesús le dijo a Pedro lo que tú piensas de mí no es porque sean tus propios pensamientos tú piensas eso porque Dios te lo ha revelado Jesucristo vivió como un hombre entre nosotros y esto es lo que la Biblia enseña y cuando vienes a Jesucristo tienes que aceptar que no era solo otro revolucionario que no era otro vagabundo que no era otro gran hombre era Dios en la carne la ética que Él enseñó nunca un hombre habló con semejante ética nunca cuando eres golpeado de un lado de la mejilla ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy en día? pegamos con la izquierda Él nos enseñó que pongamos la otra y sin embargo después de eso Él no supo decir ¿qué teníamos que hacer? y ahí está el secreto del Evangelio Él nos dijo pongamos la otra mejilla pero no nos dijo después de poner esa mejilla ¿qué tenemos que hacer? qué grandioso que fue nuestro Señor Jesús por favor un aplauso Dios dijo Jesús dijo tienes que perdonar 70 veces 7 el secreto el secreto de un matrimonio feliz es cuando se juntan dos 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 personas mujer y hombre que son perdonadores ustedes se imaginan o han calculado por qué los divorcios ocurren porque cada uno vive su propio ego si viviéramos si viviéramos con un poco de humildad y supiéramos perdonar a nuestro prójimo que es nuestro cónyuge tuviéramos matrimonios demasiado demasiado bendecidos Él enseñó una revolución en forma en que debemos vivir nos enseñó que no eran sólo nuestras acciones externas que Dios juzga pero son los pensamientos internos y las intenciones que dijo Moisés y aquí viene algo muy importante Moisés dijo no matarás pero Jesús que nos dijo que nos dijo Jesús sobre el mandamiento de no matar si ya tú lo deseaste en tu corazón y en tu mente ya cometiste pecado Jesús dijo si miras a una mujer con deseo ya cometiste pecado en cambio Moisés que dijo no cometerás adulterio lo hizo ver en forma física Jesús nos enseñó que el deseo que nace desde el interior es lo más poderoso que tiene un ser humano sobre la faz de la tierra Él vivió este tipo de vida y la Escritura dice que Él juzga el interior Dios juzga el interior y los pensamientos nos podemos llenar de accesorios de ropa muy fina nos podemos llenar de buenas palabras podemos aparentar al hombre que somos buenas personas y por qué creen que Dios muchas veces no escucha nuestra oración ¿quién dice amén? por favor todos ¿quién dice amén? ¿por qué Dios no nos concede muchas veces lo que queremos? porque Él sabe lo que tenemos dentro Él sabe para qué lo queremos muchos de nosotros aquí hemos pedido riquezas hemos pedido comodidades hemos pedido muchas cosas y sin embargo ¿por qué Dios no la concede? porque Él ve nuestro interior David dijo en pecado me consiguió mi madre y Jesús dijo que del corazón procede los malos pensamientos asesinatos adulterios robos y blasfemias todo el mal en el mundo viene del corazón humano ¿por qué nosotros vemos lo que pasa en Afganistán? todos esos musulmanes extremistas que están matando a nuestros hermanos a los que creen en Cristo sean católicos evangélicos bormones son nuestros hermanos y ellos también son nuestros hermanos lamentablemente su corazón está agonizando su corazón se lo deben al enemigo y no se dan cuenta hermanos ¿cuántas veces vemos en esta ciudad sicariatos? vemos cosas horribles en el periódico ¿y quién me puede decir que ahí no está Satanás de en medio? ¿quién me puede decir que esas personas que se han alejado de Dios y están lejos de Dios y muy lejos de Dios ¿quién me puede decir que Satanás no está en medio de ellos? por eso es que yo preparé gracias a Dios este mensaje de conocer a Jesús porque cuando nosotros conocemos quién es Jesús nos cubrimos nos protegemos para que nuestro corazón esté limpio y podamos estar más lejos del pecado de lo que nosotros podamos imaginar a Jesús le presentaron tres cargos para crucificarlo dijeron este hombre ama pecadores por amor a Dios él vino por ellos él dijo yo no vengo por los buenos yo no vengo por los que están bien el doctor ¿a dónde va? hacia el enfermo Jesús vino al enfermo y sin embargo por eso lo sentenciaron porque él vino por los pecadores el segundo cargo sanó en el día de reposo y todos sabemos lo que es un día sábado era prohibido en esa época adorar era prohibido hacer el bien los judíos tienen que encerrarse en su casa podían quizás ver a su hijo morir podían quizás ver a una persona pidiendo agua y no podían moverse de su casa sin embargo los judíos le dijeron y lo acusaron en la sinagoga ante el Sanedrín este señor este judío ha curado y ha obrado en el sábado y el tercero que fue el cargo más pesado afirmó ser el hijo del Dios viviente ¿era él el hijo de Dios? mira su autoridad Jesús vino a ellos y le habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en esta tierra yo sé una cosa él perdonó pecados ningún profeta que vino en el antiguo testamento perdonó pecados por eso Jesús no puede ser considerado solo un profeta no puede ser considerado solo un gran hombre no puede ser considerado un sabio más porque él vino a perdonar él vino a sanar vino a restaurar ¿quién dice amén? ustedes saben cuando Cristo estuvo en una barca dormido y sus apóstoles enfrentaron una tormenta y el Señor estaba dormido y ellos no lo despertaron sin embargo y esto causa mucha risa porque es lo que vivimos hoy en día pero Jesús era el amo y el creador de las leyes de la naturaleza la naturaleza le rendía a él adoración en esa barca esa noche hubo una tormenta el rayo furioso y el viento soplaba y los discípulos estaban muertos de miedo Jesús estaba dormido y se puso de pie y dijo la paz sea todavía debo de rugir el viento bajó la lluvia y el mar se le calmó y la naturaleza le obedeció si la naturaleza obedece a Jesucristo como él no puede curarnos hoy en día una enfermedad quien dice amén Jesús puede hacer todo él puede convertir a cualquier persona a cualquier pecador de hecho hasta los más infames asesinatos que vemos hoy en día en nuestra ciudad en esa pobre penitenciaría donde vemos que Satanás juega con todos sus corazones hasta el más cruel de los asesinos Jesús puede perdonar Jesús puede cambiarlo y nadie puede juzgar la naturaleza divina de Jesús Jesús podría soportar una tormenta como esa y darle la vuelta podría tomar el relámpago y tirarlo de vuelta a la nube tiene poder sobre la naturaleza porque él es Dios de la naturaleza Jesús lo hizo hizo que los ciegos vean hizo que los leprosos se curen levantó muertos ¿qué más puede ser Jesús? ¿quién de nosotros puede tener ese poder y lo ha tenido? nadie nadie ni el más sabio ni la persona que más consideramos la más inteligente no ha tenido ese poder con él con él un hombre muere como Jesús y la tierra comenzó a temblar e incluso los soldados romanos confesaron este debe ser el hijo de Dios cualquiera que haya estado al pie de la cruz cualquiera imaginémonos nosotros hoy en día gracias por la música cualquiera de nosotros si pudo estar en el momento en que Jesús fue crucificado si los propios soldados romanos pudieron reconocer que era el hijo de Dios cuando ya lo habían crucificado cuando Jesús ya estaba colgado en la cruz ya estaba azotado pobre mi señor pobre mi señor y esos soldados que se debían eran unos sicarios eran unos mercenarios para que hayan reconocido que era el hijo de Dios cuando ya había se había acabado todo Jesús pudo con un chasquido llamar a 72 mil ángeles si él quería y este mundo se hubiese acabado pero ¿sabes lo que dijo Jesús? yo no nací para llamar a mis ángeles yo nací para esto yo nací para morir por ti por ti por ti por ti alguien me puede decir y hagamos la prueba si quieren en la mente si yo te estoy clavando un clavo tras clavo tú podrías perdonarlo tú podrías perdonar a alguien que te esté clavando los clavos para colgarte en una cruz Jesús le dijo al romano padre perdónalo porque no sabe lo que hace que bello que es mi señor Jesús Jesús está aquí Jesús no busques a Cristo en lo alto Él no se retorrució Él no gritó Él solo lo tomó y dijo Señor, perdona porque no sabe lo que está haciendo Así que enfrentó y Él así enfrentó la violencia Él así enfrentó la violencia en su momento Porque Jesús había terminado el plan divino de Dios Por tu salvación Dios conoce a cada uno de ustedes por el nombre Él tiene contados los cabellos de tu cabeza Él sabe quién eres tú Él sabe desde que naciste Él tiene para ti tiempos de prosperidad Él tiene para ti tiempos de cambio Él sabe lo que quiere para ti sólo tienes que dejarte gobernar Él tiene algo inmenso y bello para ti no te dejes engañar por las riquezas de este mundo no te dejes engañar por lo que le ves en internet no te dejes engañar por lo que le ves en YouTube no te dejes engañar el enemigo nos pone muchas trampas cuando nos hace creer que no dependemos del Señor Jesús tuvo la capacidad de pensar en ti y sólo este amor lo suficiente como para quedarse en la cruz ¿alguna vez hubo tal amor? ¿alguien tuvo tanto amor para dejarse crucificar por ti? por favor recapacitemos no veamos a Jesús sólo de manera religiosa veamos a Jesús como un espíritu que está ahí vivo porque por algo Él resucitó y está en los cielos y Él nos ve cada día yo les confieso algo yo no tengo prueba científica que yo puedo probarles ustedes lo contrario de que Jesús se resucitó o no resucitó yo no tengo prueba científica y si aquí hay científicos yo no puedo probar los que Él realmente está en el cielo pero ¿saben si saben lo que yo puedo comprobarles? lo que Él hizo por mí lo que ha hecho por tantas vidas ha transformado familias eso es lo que Jesucristo hace y perdónenme que esté un poco quebrado porque yo amo a mi Señor y cuando hablo de Él realmente lloro 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 porque mis lágrimas no se comparan con lo que Él sufrió por mí y si estamos todos aquí regalando este tiempo a Jesús es porque Él es maravilloso yo no estoy aquí porque me están pagando hermanos yo no estoy aquí pidiendo ofrenda ni pidiendo diezmo lo hago por amor porque Él me regaló su amor vamos a terminar de esta manera esta es la parte más bonita de esta charla que he preparado Jesús tuvo la capacidad de pensar en ti porque Él iba a morir pero también tuvo la capacidad de decirle al Padre llévame al cielo no deje que me maten Él tuvo esa capacidad pero ¿sabes lo que Jesús vio en esa época? ¿sabes lo que vio? Él vio que las futuras generaciones Él iba a ser el centro de sus vidas por algo más de dos mil millones de personas en el mundo sean católicos evangélicos y cualquier religión que dice ser cristiana Jesús es el centro de sus vidas Él es el Salvador hay siete mil millones de habitantes en el mundo aún faltan cinco mil todavía por conquistar ¿qué estás haciendo tú para conquistar un alma? Él sabía que iba a ser resucitado entre los muertos vio que Él sería el centro en reuniones de generaciones futuras ellos lo llevaron directamente al siguiente paso a la resurrección y si no tienes la resurrección no tienes al Evangelio Jesucristo está vivo y cuando se fueron y fueron a la tumba la tumba estaba vacía la tumba estaba vacía Jesús no está en la tumba y Él ha resucitado vive hoy y hoy pido a Dios esa misma inspiración que recibieron que recibieron los apóstoles para llevar la buena noticia a donde me toque ir porque si podemos cambiar el mundo dejemos la vergüenza dejemos el miedo a perder reputación dejemos el miedo a perder nuestro ego hermanos no ganamos nada creyéndonos grandes entre nosotros mismos porque si que hay uno más grande que otro solo Jesús de Nazaret nadie más que Jesús de Nazaret hay algunos cristianos que viven como que si Jesús estuviera muerto y muchos piensan así y ojo no quiero que piensen que creo que los católicos pensamos que Él está muerto por algo los católicos tenemos aún Jesús sacramentado en el altar cuando yo me refiero a que pensamos que Él está muerto es porque no damos testimonio de ello parecemos zombies no levantamos como robot no podemos ni siquiera dos minutos arrodillarnos y darle gracias a Dios porque tenemos un día más de vida no podemos regalarle ni veinte segundos para agradecer cuando tenemos el desayuno servido en la mesa no podemos agradecer por ese almuerzo que muchos no tienen no podemos agradecer por ese pan y ese café con leche que tenemos en la mesa porque nos da vergüenza nos da vergüenza que nos vean orar y rezar por Señor nos da vergüenza y lo digo con mucha con mucha humildad yo veo en muchas mesas y soy el único y no me jacto de ello pongo el ejemplo y muchas veces no me siguen porque les da vergüenza porque les quita tiempo pero si pueden estar en el celular pueden estar viendo sus redes sociales pero no podemos agradecer a Dios que ingrato que somos y así nos queremos cristianos no mi hermano no es así él no está muerto y él está vivo o tú ves a través de tus problemas y tus pruebas y tus tentaciones y tus presiones nosotros estamos bajo el ataque satánico todos los días y ese ataque satánico ¿a qué nos lleva? a darle la espalda a Dios a decir yo estoy con Dios ¿y qué haces? dime ¿tus obras hablan de que estás con Dios? ¿tu conducta refleja que Dios vive en ti? cuando rezas el Padre Nuestro y dices vengan nosotros tu reino ¿qué queremos decir? ese vengan nosotros tu reino es que tu reino está en mi corazón porque el reino espiritual de Jesucristo no es un reino de cemento no es un reino de piedra es un reino espiritual todos nosotros estamos llamados a ser parte de ese reino espiritual ¿sabes? que pienso de muchas maneras en algunas formas en la que es más fácil no ser cristiano en este mundo porque el diablo puede dejarte solo en el momento que recibas a Cristo como salvador y si muchos de aquí están sentados no me digan si no tienen a Cristo porque yo estoy seguro que sí pero quizás muchos de ustedes están alejados de Él muchos que están sentados aquí solo por cumplir una invitación este es tu momento quizás no tengas otra oportunidad más sentado desde tu asiento puedes pedirle al Señor que regrese a ti que perdone tus pecados porque no hay pecado que Él no perdone Él te ama y por algo permite que sigas viviendo por algo Él permite que tu corazón siga palpitando porque tú no tienes poder sobre tu corazón no hay energía que prenda el corazón no hay un breque como llamamos muchos de nosotros o un switch tú te levantas por la gracia de Dios y por lo que recibes en gracia porque la gracia es algo gratis que vivimos de Dios lo recibimos de Dios gratis ¿por qué no lo puedo dar gratis a otra persona? ¿por qué somos tan egoístas? ¿por qué somos tan egoístas hermanos? ten tu armadura espiritual todo el mundo va a estar de esta manera tú giras da la vuelta cuando yo digo giro y doy la vuelta es cuando yo me convierto Jesús dice tienes que renacer de nuevo y para renacer de nuevo tengo que dar un giro a mi vida y cuando dé un giro a mi vida voy contra corriente porque nadie me puede decir de aquí que cuando hemos aceptado Cristo y salimos por esa puerta vamos contra corriente nadie puede decir que no vemos en el mundo cosas que nos atraen nadie puede decir que el mundo no es tentador y vamos contra corriente ningún católico puede estar de acuerdo con un guión de vida donde servimos al mal y servir al mal tiene muchas ramas Jesús dijo al fruto se lo conoce por su árbol y si tú eres mal árbol vas a dar mal fruto ¿quién dice amén? si tus hijos no te hacen caso si tus hijos son rebeldes si te falta el trabajo si te faltan muchas cosas en tu vida tienes que analizar un poco tu vida hacia atrás pídele a Dios perdón para que convierta tu árbol en un árbol próspero para que des fruto y buen fruto para siempre quiero terminar nosotros vivimos por fe y no por vista ustedes cuando vinieron acá cuando se sentaron en esa banca ustedes fueron a preguntar al fabricante si estuvo bien construido para sentarse ustedes se sentaron por fe por fe de que esa banca no se iba a romper cuando vamos al cajero y sacamos plata tenemos fe que el banco me va a pagar el dinero cuando tengo el dinero y voy a comprar algo tengo fe que me van a recibir mi dinero tengo fe es eso que nos vuelve poderosos en este mundo temporal fe yo siempre veo las películas donde veo el pecado y sabe por qué lo veo quizás no lo veo completo solo para identificar cuando los criminales en cualquier sentido trabajan fuerte por su dinero si se han dado cuenta los ladrones los asaltantes los estafadores los mentirosos trabajan duro por su dinero pero hay algo que también le ponen ahí le ponen fe parece mentira no es que Dios les da a ellos lo que lo que están buscando Dios lo permite para que se arrepienten en algún momento pero le ponen fe a su esfuerzo y por qué yo no le puedo poner fe a Jesucristo por qué no le puedo poner fe a Jesús por qué no le puedo poner fe a Jesús por qué le pongo fe a todas las cosas que el mundo me ofrece le pongo fe a mi título universitario le pongo fe al buen carro que me compré porque quiero presumir que ando en un buen carro le pongo fe a mi buen sueldo o a mis buenas ganancias le pongo fe a todo eso pero menos a Jesús porque yo estoy tan desconectado de la vida sobrenatural que es lo que nos falta a nosotros aceptar así como quizás aquí hay muchos que en algún momento creyeron en un brujo o creyeron en la brujería o creyeron en las cartas o creyeron en los chamanes ahí pusieron su fe ¿por qué? porque somos como Santo Tomás ven para creer hermanos quiero que tomes la misma fe ponlo en Jesucristo como tu Señor y Salvador y sabrás que es Jesús que te acepta Él entra a tu vida y en tu corazón y sabes que Él es quien dice ser en ese camino de Damasco al que me refería hace un momento el apóstol Pablo dijo ¿qué quieres de mí Señor? y esta noche Él te está preguntando Él te está viendo y te está llamando para que le preguntes ¿qué quieres de mí Señor? esta es tu gran oportunidad para que desde tu interior y tu silencio le digas a Jesús estoy convencido de que me has llamado a través de tu mensajero yo soy un pecador más y solo vengo acá por la gracia de Dios por amor el apóstol Pablo dijo ¿qué quieres de mí Señor? Jesús dijo levántate y vétete te pido que hoy levantes y vengas a Él algunos pueden simplemente posponerlo y dijo que voy a esperar hasta otro momento yo no quiero y te pido hermanos que no lo pospongas a Jesús esta noche acéptalo nuevamente si te has alejado de Él y si tienes con Él una relación reafírmala es la oportunidad para que nos sigas sanando y perdonando y Él entra en tu corazón y perdona tu pecado y cambiará tu vida Jesucristo no me malinterpretes solo quiero que te preguntes esto y con esto termino tú crees que eres un buen cristiano tú crees que eres un buen cristiano de hecho si vas a ir al cielo la Biblia enseña que hay que recibirlo si vas a tener tus pecados perdonados tienes que recibirlo y hoy te pido que lo hagas hoy yo te lo pido con toda mi edad que lo hagas hoy voy a pedirte que lo hagas desde tu asiento o desde donde tú estés le voy a pedir a ustedes que se levanten de su asiento por favor ahora mismo y en voz baja y en reverencia tenemos que decir quiero Cristo en mi corazón quiero que Él perdone mis pecados quiero saber que voy al cielo quiero que me cambie la vida recíbelo como tu Señor y Salvador si estás con amigos o familiares o vas a tu casa Dios te ha hablado hoy y sabes que necesitas a Cristo pídele a Jesús un milagro en tu vida pídele que te ayude que te transforme que cambie ese corazón duro a un corazón de carne que te ayude a ser mejor ser humano que te ayude a temerle la muerte siempre y cuando no estés salvado y perdonado de tus pecados pídele que te ayude que te dé sabiduría de inteligencia para caminar entre los hombres dile que te dé valentía para ser diferente cuando estés frente a muchas personas que se han alejado de Jesús o quizás personas que no lo han aceptado aún pídele que sea sal y tierra para que puedas conquistar más corazones este es mi pedido muy especial Jesús es mi Señor y mi Salvador Él es mi Maestro Él es el Alfa y el Omega por Él existieron todas las cosas sólo por Él Él es el Hijo de Dios y nosotros los cristianos los católicos tenemos la dicha la suerte y la bendición de tenerlo presente en la Eucaristía es un regalo muchas gracias hermanos Dios los bendiga gracias quiero darte por amar Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga